Nos costará mucho que estos tipos nos noten. No será fácil sorprenderlos. Haz un paso flotante. Viejo, ¿qué fue eso? No lo sé. Solo fui muy consciente al caminar. Hazlo tú. De acuerdo. Usaré mis pantalones abajo para un mejor efecto callejero. ¿Está funcionando? ¿Por qué me siento como bebé? Mantén la barbilla en alto como si no tuvieras miedo a nada. ¡Más alto! ¡Más alto! ¿Por qué no hablamos con ellos? Disculpe. Lo siento. Solo hablabas conmigo. Es que soy anciano y ya no estoy acostumbrado a ser tratado como humano. ¿Qué quieres, niño? Queremos formar parte de su grupo. ¿Y quieres ser un adulto mayor? Sé que tenemos que ganárnoslo. ¿Cómo entramos a su grupo? Tuve un trabajo mal agradecido por 63 años. Me dieron una pluma fuente falsa y la sociedad me hizo a un lado. Haremos lo que sea. Podrían pasar a platicar un poco de vez en cuando. Sería bueno sentir que existimos. ¡Sí! ¡Gracias! Ya somos parte de un grupo. Ya somos parte de un grupo. Ya somos parte de un grupo. Bien. Ya que somos mayores, tenemos que adoptar la imagen. ¡Respeta a los mayores! ¡Representa a ancianos! No, no, no. ¡Ancianos! Con una Z. ¡Oh! ¡Ancianos! No, no importa. Tenemos que vernos a la antigua. Necesitamos arrugas. No creo que la contaminación nos esté ayudando. Sí, no me siento muy diferente. Al menos no hay efectos colaterales. Ah, no lo sé. Estoy seguro que puedo oír tus pensamientos. ¡Hay que salir de aquí antes de que me pase algo también! ¡Tarwin! ¡Léxico! Sal de mar. Ahora solo tenemos que colgarnos en el sol y nos secaríamos como carne. ¡No! ¡Nos volviste a humectar! No sé qué es más triste. El hecho de que me los iba a comer o de que no podré comérmelos. ¿Ya estás arrugado? Caliente, frío. Increíble. Ahora pareces un reptil sediento. ¡Ay, viejo! ¡Nos vemos aún más jóvenes que antes! Aún nos vemos como si tuviéramos una vida por delante. Señora mamá dice que se vería 10 años más joven si no tuviera hijos. Quizá podemos envejecer igual que envejeció ella. De acuerdo. Uno, dos, tres. ¿Por qué no me puedo desvelar? Tobias tiene permiso y tiene juguete. ¡Ah! ¡No, mamá! ¡No se prende con la cena! ¡No la quiero quemada! ¡No la quiero fruta! ¡Dame yogur! ¡Y no me gusta el brócoli! ¡Espera! ¿O nos haremos cenizas? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Eso es una gran cojera de soldado! ¡Pensé salvo y perdé a intentar! ¡Pero voy a lograr! ¡Llego a ser fina! ¡Soy genial! ¡La cabeza en las nubes! ¡A volar! ¡A este lunes! ¡Y yo me las paves! ¡En mi mundo la acción se vive así! ¡Siempre hasta el fin! ¡Sin lugar! ¡Sin parar! ¡Seguir! 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 ¡Sí! ¡Lo hicimos! Estás riendo porque sabes que cuando te detengas llorarás por el resto de tu vida. De acuerdo, tenemos la cojera. Ahora necesitamos el uniforme correcto del grupo. ¡Ayuda, por favor! Ahora sé por qué caminan tan lento. ¡Tu turno! ¡Vamos! Mientras más arriba el pantalón será mejor tu reputación. ¿Ah, sí? Bien, mala circulación. Y como toque final, un poco de brillo. Ya soy un socio. Ya soy un socio. Con Validar Wings. Soy el grupo socio. Mírenme, soy un viejo socio. Adultos mayores. Lo que quiero, tengo y no negocio. Cuando ofrecieron pintar la cerca, no tenía esto en mente. ¿Algo más que podamos hacer por ustedes? Quizá podrían ayudarme con algo. Hay un tipo que tiene el nombre de Louie. Era uno de nosotros. Pero un día decidió que ya no podía con la presión y dejó el grupo. Y quiero que le manden un mensaje, chicos. ¿Un mensaje? Sí, un mensaje. ¿Un mensaje, mensaje? Sí. ¿Un mensaje serio? Sí, un mensaje serio. Un mensaje serio.